Con The Night, my friends, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un vídeo más de Half-Life 2, sería el capítulo 3 El vídeo número 3, en el anterior creo que estuvimos En los canales Y este toca un paseo en lancha O en lancha, lo que coño quiera que sea eso Pido disculpas por la calidad del vídeo anterior Que no sé qué coño pasa, haber sido con la tecla del OBS Porque estoy configurando, configurando, configurando el modo de grabar Para que se vea bien Y siempre se vea trompicones Así que intentaré que este vídeo se vea de puta madre Disculpad el flequillo, pero es que con esto el coronavirus El pelo está indomable El pelo está indomable Tengo demasiado flequillo ya Poco pelo en algún lado, pero mucho en otros Pim, pam, pum, pim, pam, pum Onde hay peligro en el agua, ¿vale? Peligro de agua Capítulo 3 o 4 del juego A ver qué tal se nos da Para adelante Aquí estoy con la tecla de gente Se ve muy alto Se va cambiando las cosas como quiere Pero luego el turismo además Ya no sé, tío Antavoce y auriculares, hombre, auriculares Auriculares 5.1 Auriculares 7.1 A High World of Experience ¿Hola? No he escuchado la mierda Qué bueno el radio ¿Hola? No he escuchado la mierda No he escuchado la mierda Yo no me cuento ¡Suscríbete al canal! ¡Allá abajo! ¡Puniciones! ¡No sé de qué manera repercute lo de la foto! Y no sé de qué manera cuenta Vale, esto hay que hacer así, ¿verdad? Para que suba la mierda esta, voy a ponerle esto No, no puedo echar a suyo, ¿no? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No está! Para mí No estáLove-2 escucho muy alto el volumen tú, escucho muy alto el volumen, empiezan así y grito ¿sabes para qué disparan? ¡Vamos! Derribada, ¿eh? Recto restringido, 5 ¿Sabemos a ciencia cierta que hay un perturbador entre nosotros? ¡Vamos! 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 No sé si será o muy baja o muy alta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡L Movernas Sean! ST Agora es menos 1 potas !!! Y Siento ! Si ¿No? Siento ¡No! ¡No! Que no va a quitar la ilusión de reventarte la bala, vamos que no va a quitar la ilusión de reventarte la bala, vamos que no va a quitar la ilusión de reventarte la bala, vamos que no va a quitar la ilusión de reventarte la bala, vamos que no va a quitar la bala, vamos que no va a quitar la bala, vamos 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 A mí se puede hacer pa' Q y ya hay cosas, ¿no? ¿Qué duele? ¿Qué duele? Es una parada aleatoria, ¿no? No sé si habéis visto un esmigrante de este juego, pero está en la foto del juego. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿El mismo? Sí, me lo voy a abrir, venga, me lo voy a abrir, venga, me lo voy a abrir, venga, me lo voy a abrir. Estamos preparando todo para salir. Hay que darse prisa, tenemos que cerrar el campamento y escapar. Saludos para el tribal. Prisa, yo, queridísimo Board Count. ¿Qué tenéis para mí, un motor? ¿Qué tenéis para mí? ¿Dónde están mis presentes? Sí, sí entro. Voy a tomar un poquito de café, si me lo permite. Ven, mira esto. Esto es el dique, está justo después. La guarida de Eli está aquí, a un tiro de piedra de la pista en la planta hidrológica. ¿Y era allí? ¿Con ese monstruo pegado al culo? Es imposible. ¿Qué monstruo? El Vortigaon ha utilizado sus poderes con la lancha, así que tendrás algo más de potencia ahora. Creo que está a punto de terminar. ¡Vamos! ¿Qué monstruo? ¿De qué monstruo me habláis? Aquí estamos. Esa pistola salió de uno de los helicópteros y amigos. ¡Mierda, asunto! Derriba el helicóptero y podrás desplazarte hasta la guarida de Eli. Ah, te desfiere el helicóptero. Venga, venga, deja de ser el helicóptero. Venga, venga, deja de ser el helicóptero. Venga, venga, venga. Perdón. Allí, nosotros decimos la guerra de Tal. ¿Venga, venga, venga, venga! Justaña persona con el oscuro. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.